hola a todos vamos a ver en este vídeo el reinado de fernando séptimo que dura desde 1814 a 1833 vamos a empezar con algunas preguntas que nos guíen en este tema por ejemplo vamos a estudiar el reinado de fernando séptimo lo más importante es el spray y por otra parte cuáles son las etapas de su reinado como se llaman cuánto duran y qué pasó en cada una de ellas empezamos con las dos primeras preguntas en primer lugar fernando séptimo es el hijo de carlos cuarto veíamos que los cuartos ponía fin al reformismo borbónico ilustrado de carlos tercero su padre y suponía una vuelta al absolutismo antiguo régimen fernando séptimo por su parte al trono tras el tratado de valensay que es el acuerdo en el que 1813 napoleón firma la paz con españa en la guerra de la independencia y reconoce a fernando séptimo como rey de españa no fernando séptimo con bastante apoyo popular llega al poder lo que va a hacer es restaurar el absolutismo cuáles son las etapas del reinado cuánto duran pues pues que son tres la primera se llama restauración absolutista la segunda trienio liberal y la tercera de cada año cuánto duran pues vemos que la primera tiene lugar de 1814 a 1820 la segunda son tres años de 1820 1823 y os fijáis se llama trienio liberal tres años la década ominosa es del 1823 a 1833 son diez años como su nombre indica una de estas etapas bueno lo que vamos a ver aquí es qué pasa en cada una de ellas en primer lugar en antecedentes vemos que ha acabado la guerra de la independencia en 1814 como veíamos tras la firma del tratado de valensay regresaba fernando séptimo a españa al trono en 1814 una vez que fernando séptimo llega al trono va a restaurar el absolutismo el antiguo régimen por tanto no va a aceptar la constitución de 1812 va a derogar además las cortes de cádiz supone una vuelta a los privilegios del segundo y el primer estado especialmente de la nobleza y el clero y persigue a los liberales y bueno pues ese bando afrancesado que tenía unas ideas más progresistas que los conservadores vale esta es esta primera etapa veíamos que suponía una vuelta de fernando séptimo como rey de españa vuelta al antiguo régimen por tanto y esta etapa veíamos grandes enfrentamientos ideológicos entre liberales y conservadores la persecución de los mismos de hecho en la foto podemos ver la ejecución del general torrijos tanto es la segunda etapa acaba en 1820 con el pronunciamiento militar en contra de fernando séptimo por ese bando más liberal este trienio liberal pues se van a obligar a fernando séptimo pues a jurar a aceptar la constitución de 1812 a suprimir la inquisición que había sido reavivada en esa restauración absolutista y convocan unas elecciones fernando séptimo en esta segunda etapa va a tener varias intentonas de volver a restaurar el absolutismo y finalmente lo conseguirá con el apoyo del ejército francés que apoyan a fernando séptimo en esta vuelta al antiguo régimen en la guerra de los 100.000 hijos de san luís que finalmente conllevan una vuelta a la restauración absolutista de nuevo pero es cierto que esta vuelta no va a ser una vuelta al régimen al antiguo régimen tradicional y se caracteriza por ser más un reformismo moderado normalmente por los problemas que tienen porque el imperio americano se está desmoronando hay una grave crisis económica en la hacienda pública pues también por estos conflictos militares que veíamos existen varios pronunciamientos liberales también este momento hay mucha inestabilidad política y un gran enfrentamiento ideológico entre conservadores liberales con lo cual opta por un reformismo moderado vale las tareas que nos vamos a plantear en este tras ver el reinado de fernando séptimo pues en hoja rodante en parejas tendremos que intentar llenar al máximo todas estas preguntas de acuerdo y hasta que nos llegue completa por todas las brechas si hay alguna pregunta que no sabéis la pasáis al grupo en los tiempos determinados de acuerdo por último la final que nos planteamos somos reporteros del pasado y si elegís esta alguna de estas etapas de la historia de fernando séptimo pues debéis tener en cuenta que debéis informar a los ciudadanos españoles del momento en que de fernando séptimo estamos en que años retransmitís la noticia y que acaba de suceder explicando dos acontecimientos importantes del momento que estamos viviendo gracias